Están arreglando la calle, qué sé. Uy, amiga, vos tenés que dejar el tránsito acá, vos no sabés lo que es en Baires. Las autopistas son imposibles, boluda. Che, ¿te pareció que pidamos unas olivás? Sí, un minito, me quedo tomando. Sí, ¿no? Amigo, me acercás a un dilema dulce. Dale, gracias. ¿Vos le contame? ¿Con el laburo cómo venís? Bien, pero ahí en la yoticería, quilombo con mi viejo, viste, como siempre. Ni me hables de quilombos, amiga. No sabés lo que es el ritmo de Baires, boluda, es un montón. Ayer, por ejemplo, me junté a merendar con Matu, que es el cedo de zona norte, viste, y le dije, boludo, con todo respeto, no llegues más tarde, porque yo no puedo perder tiempo, estoy full productivo y en realidad me tenía que ir una jodita a un compañero de Crawford. No me acuerdo que ahora salimos, pero llegué al vuelo de pedo. Escuchame, ¿qué es lo que te pasa que hablás así? ¿Así como...? Que esto es el porteño, hablando, o sea, hace tres meses que vivía en Buenos Aires, después de fantoches, se han nacido conmigo en Huarteche, ¿qué? ¿No te acordás? ¿Qué querés que haga, boluda? ¿Se te pega? ¡Escíate! ¿Qué se te va a pegar? Si mirá a los mesitos de la vida viviendo en España, dice fulgo, y vos te venís a hacer el chacoleta, no seas tan payaso, pues.